La tensión que se vive en las carreteras francesas, pero también en las belgas y quizá pronto en otros países, está relacionada con las protestas de los agricultores galos. Se quejan de que sus explotaciones no son rentables y que se ven abocadas a pérdidas o incluso a cierre. Los motivos son muy diversos y es muy complejo resumirlos aquí. Como consecuencia de ello, no obstante, algunas empresas sobre insanas exportadoras tienen que sufrir ese cuello de botella en las carreteras del vecino país, lo que también afecta a la permeabilidad de los camiones que transportan Pizarra, productos de Coren y de otras muchas empresas de la provincia. La situación puede extenderse por otros países. De hecho, ya hay manifestaciones y tractoradas en varias provincias españolas. De nuevo volvemos a plantearnos dudas sobre la recuperación del rural y de sus tierras de labor. La alimentación animal ha subido, la energía también, la distribución estrecha márgenes y el supermercado tira de los precios hacia arriba. Este escenario es complejo y ante él al que podríamos añadir otros muchos condicionantes negativos que venga ahora un consellero o un ministro a decir que hay que volver al rural y vivir de él.